La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la francesa Christine Lagarde, defendió su inocencia ante una corte francesa que le juzga por un comportamiento presuntamente negligente, por haber encargado un arbitraje irregular en el caso abierto por una reventa de la empresa deportiva Adidas. Lagarde admitió que tal vez fue engañada en el caso por el que el controvertido empresario francés Bernard Tapie recibió 403 millones de euros, 423 millones de dólares del Tesoro Público francés. La justicia reprocha a Lagarde haber organizado el arbitraje como modo para resolver la demanda de Tapie y no haber apelado la sentencia pese a que fue desfavorable para el Tesoro Público galo. Lagarde será juzgada por la Corte de Justicia de la República, un tribunal de excepción creado para juzgar delitos cometidos por miembros del gobierno francés durante el ejercicio de sus funciones, que solo se ha reunido cuatro veces anteriormente. La Corte está formada por 15 jueces, 6 senadores, 6 diputados y 3 magistrados. Si Lagarde es considerada culpable, podría ser condenada hasta un año de reclusión y 15 mil euros de multa. La sentencia será pronunciada el próximo martes, día 20, aunque Lagarde podría solicitar un último amparo. Hasta el momento, el Fondo Monetario Internacional ha dado su apoyo a su directora gerente, pero algunos medios y analistas franceses consideran que si Lagarde es condenada, debería renunciar y dejar el cargo. Notimex.